Muchas gracias. Inicialmente me encuentro muy complacido de poder compartir con ustedes esta temática de osmosis inversa que en realidad es muy interesante y podría ser también muy bien adaptado a diferentes tratamientos de agua allá por mi tierra Bolivia. El nombre de mi proyecto es la deducción de sulfatos por osmosis inversa en aguas superficiales para consumo humano de las depresas de Milluni, fuente de abastecimiento en la ciudad de La Paz. Quisiera que nos enfoquemos en lo que es la depresa Milluni. Mi país Bolivia se encuentra en Sudamérica, cuenta con 10 millones de habitantes y la depresa Milluni se encuentra en el departamento de La Paz, que tiene 2.7 millones y la población urbana que tiene acceso a agua potable es del 87%, lo que representa el sistema de Achechicala, un 10%. La depresa Milluni, como podemos ver en este gráfico, se encuentra en la parte oeste de la ciudad de La Paz y encima de esta depresa tenemos otras lagunas como son las de Anjuacota y Estrellani. Consta de un canal de mampostería, un canal abierto, el cual transporta las aguas hacia la planta de tratamiento de agua potable, Achechicala, y su distribución es a toda la hollada paseña. En la década del año 40 hubo mucha explotación minera, de lo cual han quedado muchos manifiestos ambientales llegando a contaminar significativamente la depresa Milluni, con muchos elementos pesados. El embalse de Milluni, actualmente con casi 11 millones de metros cúbicos, tienen unas concentraciones elevadas de yeso como de 41 miligramos litro, manganeso de 3.74, tiene zinc de 15.52 y concentración de sulfatos de 800 miligramos litro. Todos estos elementos pesados y nocivos son tratados por tratamientos convencionales en la planta de tratamiento Achechicala. Esta planta tiene diferentes procesos como ser un presedimentador, tiene un floculador, sedimentador, filtros compuestos de arena de cuarzo y un sistema de cloración con gas cloro. Finalmente tenemos un agua potable con las siguientes características. Tenemos un pH de 8.3, una conductividad de 704, el yeso y el manganes son muy por debajo de los límites, al igual que el zinc. Bueno, los sulfatos no están reflejados en la biodispositiva, pero tiene una concentración aproximadamente entre 350 a 400 miligramos litros. La problemática de los sulfatos, ¿no? Estos elementos se encuentran distribuidos ampliamente en todos los tipos de aguas. Y se conoce que concentraciones superiores a 250, 300 miligramos puede causar efectos laxantes, principalmente en los niños. Según algunas declamentaciones que tenemos a nivel general, por ejemplo, la española establece un límite de 250 miligramos litro. Y la OMS, en la tercera edición, establece que el deterioro del agua varía en función a la naturaleza del catión asociado. Puede ser el sodio o el magnesio, ¿no? Y los umbrales gustativos van desde 250. Para tratar este tipo de problemas, ¿no? He encontrado que existen diferentes procesos, como ser el proceso de evaporación que consiste en hacer hervir el agua, ¿no? Hasta un punto de ebullición de tal forma que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso y posteriormente enfriarlo, ¿no? Del estado gaseoso nuevamente al estado líquido, obteniendo de esta forma un agua dulce, ¿ya? Pero se requiere mucha cantidad de energía y obviamente un costo elevado para realizar tratamientos, ¿no?, de mucha cantidad de agua. Luego, existe otro tratamiento que es el de intercambio iónico, ¿no?, que consiste en un intercambiador de iones, ¿no?, con un elemento orgánico que se llama sesinas, pueden ser cationicas o aniónicas. En este caso, del sulfato, podríamos trabajar con sesinas cationicas, ¿no?, que el sulfato tiene cargas negativas. Se deben de generar continuamente estas sesinas. Y el otro proceso en el cual estoy trabajando es el de osmosis inversa, ¿no?, que consiste en un tratamiento con membranas, ¿no?, y presiones, ¿ya? La membrana del osmosis inversa tiene una porosidad de 0.0001 micrómetros, ¿no? Y con esta porosidad se van deteniendo muchos contaminantes, esa parte del sulfato, ¿no?, como son también virus, ¿no?, bacterias o nitratos y otros elementos. Fijándonos que íbamos a trabajar con este proceso de osmosis inversa, ¿no?, entonces, mi objetivo principal es mejorar la calidad del agua del sistema H-Chicala, reduciendo, ¿no?, o eliminando la concentración de sulfatos. Para empezar, ¿no?, yo quisiera que hablemos un poco sobre lo que es la osmosis, ¿no?, que es un flujo del solvente, ¿no?, que va del sector menos concentrado, ¿no?, al sector más concentrado, ¿no?, creándose una presión que se denomina osmótica. Si nosotros aplicamos, ¿no?, a este sistema una presión superior a la de la presión osmótica, ¿no?, estamos generando la osmosis inversa. En este caso, se quedarían detenidos todos los solutos, todos los sólidos disueltos, ¿no?, en la membrana y solo pasarían aquellos elementos que contienen un peso menor, ¿no?, en este caso, el agua. Y de esta forma, obtendríamos un agua purificada. La potencia de separación de la osmosis inversa, aquí tenemos una imagen transversal de la capa, ¿no?, donde en la capa activa, que es de 500 a 2.000 Armstrong, se van deteniendo todos esos elementos nocivos, iones metálicos, cationes, aniones, colores, que pueden ser debido a los compuestos orgánicos o metálicos, sales, etcétera. Quiero hacer hincapié en que estas propiedades preselectivas de la membrana, ¿no?, llegarían a detener, ¿no?, el mayor porcentaje de estos elementos. Posteriormente, tenemos una capa microporosa, que es desde 20 hasta 50 micrómetros, ¿no?, y una capa de soporte porosas. Las características de la membrana, ¿no?, de osmosis inversa, tienen que ser, o sea, es de una película delgada de poliamida formada sobre una base de polisulfona, ¿no?, que es un material muy resistente, ¿no?, a elementos químicos. Tiene que ser resistente a elevadas presiones, capaz de soportar hasta 60 bares. Y también tiene que trabajar a diferentes pH, desde 2 hasta 12, resistente a varios microorganismos y hasta una temperatura máxima de 40 grados. Para ver la eficiencia del método de osmosis inversa, específicamente en sulfatos, hemos tenido que implementar un método analítico para la determinación de este elemento que consiste en un método espectrofotómetro, ¿no? Los sulfatos que están presentes en el agua reaccionan con el vario, con el cloruro de vario, formando un precipitado blanco, ¿no?, que tiene que ser consistente con una viscosidad estable, ¿no? Y para lograr esto, hemos utilizado un solvente, un acondicionador a base de glicerina y alcohol, ¿no?, en un medio ácido. Posteriormente, hemos utilizado diferentes concentraciones de sulfato que van desde 0 hasta 25, y estos elementos obviamente tienen una absorbancia diferente, ¿no?, según el tipo de concentración que hemos determinado en un espectrofotómetro y posteriormente se ha construido la curva de calibración de los sulfatos, ¿no?, con el cual ya podemos determinar nuestros elementos. Para concentraciones elevadas hemos tenido que hacer diluciones. Referente a la parte experimental, tengo aquí algunas características de la membrana con las que hemos trabajado, el caudal, el área, el flux, la presión, y la primera actividad que hemos hecho en la caracterización de la membrana ha sido con agua destilada, ¿no?, trabajando a presiones de 5, de 7, de 12, de 15 bares, ¿no?, con un flux de salida del agua concentrada de 6 litros por minuto, ¿no?, que se ha mantenido constante así. Construida la curva del flux, de la permeabilidad del agua. Hemos hecho el mismo ejercicio con un agua modelo, ¿no?, con 800 miligramos de sulfato, ¿no?, y también llegamos a la misma gráfica, ¿no?, una línea recta, pero, bueno, en ambos no se puede apreciar bien los flux, así que hemos pasado a una sola imagen, ¿no? Las líneas de color azul representan al de agua destilada y los desojo al flux con sulfatos de 800. Lo que podemos apreciar, ¿no?, en esta gráfica es que el flux, ¿no?, del agua con sulfatos es menor debido a que la capa tiene una resistencia a la concentración de sulfatos, ¿no?, y por lo tanto aumenta la presión osmótica y de esta forma disminuye el flux. Hemos hecho también un cálculo del índice de desechazo de los sulfatos, ¿no?, y tenemos prácticamente un 99.9, un 100%, y para validar estos resultados hemos trabajado con conductividad, ¿no?, ya que el único elemento presente es el sulfato, entonces, este elemento de la conductividad es también apropiado, ¿no?, y confirmamos que el índice de desechazo con este parámetro es también prácticamente del 100%. Referente al diseño industrial, hemos trabajado con un software IMS de zinc, ¿no?, que permite calcular el rendimiento de una planta de osmosis inversas. Tiene diferentes etapas para el cálculo y la aplicación de este software. Inicialmente, debemos introducir todos los datos físico-químicos, ¿no?, de un informe de ensayo del agua cruda, ¿sino?, y ir metiendo, caracterizando aquí cationes y aniones, ¿ya?, esta etapa nos da un equilibrio de las medidas de saturación, ¿no?, y el equilibrio del pH. También nos permite calcular, ¿no?, la composición química de los iones. La segunda etapa, que es el diseño, nos permite meter datos de caudal de permeado, ¿no?, y posteriormente las conversiones y pH del agua que queremos tratar, ¿ya?, y nos permite calcular el flujo de permeado, el caudal de alimentación, el caudal, ¿no?, y las especificaciones del sistema, ¿no?, bueno, aquí no están graficando, ¿no?, pero son tres etapas, ¿no?, el tipo de elemento de la membrana, ¿ya?, los elementos y también está el número de tubos de presión, ¿no?, y, bueno, los elementos. El tercer y el cuarto cálculo, ¿no?, se refiere a los requisitos para la energía eléctrica, ¿no?, y los requisitos químicos. Y en la cuarta etapa del proceso de osmosis inversa, ¿no?, que el software nos permite calcular, ¿no?, es el, las dosis, ¿no?, de elementos químicos que podemos meter al agua permeada o al agua tratadas. Finalmente, tenemos el diagrama de flujo que ha ido calculando, ¿no?, que consiste en tres etapas, ¿ya?, y cada uno con diferentes tubos de presión, ¿no?, tenemos aquí, perdón, 18 tubos de presión, tenemos aquí 36, 18 y 6, ¿no?, y cada tubo, ¿no?, almacena seis elementos o membranas. Finalmente, en las conclusiones, ¿no?, el método para eliminar sulfatos de osmosis inversa, ¿no?, es muy eficiente ya que logra eliminar todos los contaminantes en el 100%. Dada la excelencia de la calidad del agua que podemos tratar, ¿no?, se ve que no, o sea, no es necesario tratar toda el agua tratada, bueno, semitratada que tenemos en la planta, ¿no?, sino parcialmente. En este caso, es un equivalente del 15 al 20% de los 43 mil metros cúbicos que distribuye la planta diariamente, ¿no?, y, bueno, aquí están, ¿no?, las etapas que les había comentado. Se quiere instalar una planta de tratamiento con tres etapas, ¿no?, con 23 tubos de presión, la primera, la segunda de 11 y la tercera de 6, ¿ya?, y finalmente el trabajo se ha concluido satisfactoriamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Es el momento del turno de preguntas. Le paso la palabra a la doctora Valderrama. Muchas gracias por la exposición. Yo quería referirme sobre las características de la membrana y la factibilidad de tener esta membrana en Bolivia, ¿no?, y concretamente para las características y condiciones de la paz. Bueno, las características de la membrana, como han podido ver, ¿no?, son muy especiales. Ya actualmente no tenemos una planta de estas membranas en Sudamérica, ¿no?, pero existe en pequeñas escalas este tratamiento de osmosis inversa prácticamente solo en laboratorios para obtener agua completamente pura para ensayos analíticos, ¿no? Personalmente yo desconocía, ¿no?, que había plantas de tratamiento de osmosis inversa, ¿no?, a semejantes cantidades de aguas, ¿no? Entonces podría ser muy bien implementado si no es a la salida de la planta de Achechicala u otras plantas que tenemos en la ciudad, podría ser muy aplicado en algunas provincias. Gracias. Muchas gracias. Paso el turno de palabra a Vanessa. Me uno a la felicitación, enhorabuena por el trabajo realizado y muy bien por la exposición. Si me permites, solo un par de observaciones de carácter constructivo sobre la presentación en sí, tienes, y después una pregunta, tienes algunas diapositivas con una carga de texto bastante elevada que podrían esquematizarse un poco y ayudaría más a que la presentación sea un apoyo a tu discurso y no tanto de lectura que está muy bien y alguna imagen con un texto, la imagen de la espectrofontometría creo que fue que tiene texto negro sobre una imagen oscura y pues igual en la pantalla del ordenador se puede establecer pero en una cosa así pues solo para que lo tengas en cuenta. Y en cuanto a mi pregunta, solo una curiosidad. Cuando desarrollas el método tienes un ajuste matemático que tienes unas figuras con un ajuste y ambas líneas de tendencia pasan por el centro de coordenadas y quería saber si ese ajuste si había sido forzado a pasar por el centro de coordenadas o ha pasado por el centro de coordenadas arbitrariamente y si ha sido forzado una reflexión sobre ese posible error que pudiera haber ahí. Bien, los datos prácticamente obtenidos del laboratorio han sido reflejados en una hoja de cálculo Excel y bueno tenemos herramientas para linealizar teóricamente esto debería ser una línea y tenemos la constante de R al cuadrado que nos da un 0.99 lo cual podríamos decir que está relativamente ajustado. Perfecto. No has obligado a la línea a pasar por el centro de coordenadas. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Mi turno. Muchas gracias por la exposición. Ha quedado muy claro cuál es el trabajo que has hecho y veo que te ha dado tiempo a hacer muchas más cosas de las que cuando hicimos las presentaciones preliminares que todavía no hayas podido empezar a hacerlas en lo cual me alegro mucho. Yo que te quería hacer alguna pregunta. El agua en el embalse primero ¿en el embalse a qué altura está sobre el nivel del mar? ¿Lo sabes? Aproximadamente está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. 4.000. Y la zona de distribución es decir la ciudad ¿cuántos metros por debajo queda? 3.600 metros O sea que hay unos 400 metros de desnivel Así es. El pH era 3,1 en el embalse y después del tratamiento sube a 8,3 Correctamente Si se produce ese cambio tan importante de pH Bueno como les había mencionado a ese pH se encuentran concentrados principalmente varios metales pesados en su forma iónicas y para eliminar esto hemos utilizado el mismo hieso que tiene una concentración de 40 a nivel mundial los únicos coagulantes que conocemos es el aluminio y el hieso En la planta utilizamos este hieso de las depresas Milluni para realizar el proceso de floculación a partir de un pH de 8,3 hasta un pH de 9 Es por eso que va subiendo Entonces yo es una reflexión no sé Jaime como lo ves tú si hay 400 metros de desnivel no se podía aprovechar ese desnivel para generar la presión hidroestática necesaria para reducir el coste de la energía que tienes que aplicar en la osmosis inversa porque eso sí que sé que en algún sitio se ha hecho son 400 metros son bastante metros de columna de agua que puede aportar presión y entonces depende de cómo lo organices a lo mejor son varias atmósferas de presión que puedes tener de manera digamos aprovechando la energía potencial por así decirlo no lo sé si sería posible o no pero claro 400 metros de desnivel yo estoy pensando que por aquí las fuentes de abastecimiento normalmente están al mismo nivel que la ciudad y incluso en algunos casos está por debajo del nivel de la ciudad y hay que bombear pero es que allí son muchos metros a favor no sé si es posible o no no sé si es factible o no pero sí que es 400 metros de columna de agua son mucha presión ahí bueno por el tiempo no he detallado el transporte del agua hasta la planta Chachicala inicialmente llega a un pretratamiento donde amortiguan con el pH de 3 hasta un valor neutro de 7 en realidad esto es aprovechado por una compañía hidroeléctrica que va hasta la ciudad del alto y del auto hacia La Paz es una diferencia más o menos de 300 metros es decir que se genera energía eléctrica a partir de esta caída de aguas igual a partir de la generación de esa energía eléctrica de tener la energía ahí para para producir la olmosis inversa que también es una solución y solo un comentario de revisar la observación no tiene unidades las puestas unidades revisar esas cosas es importante para para pulir bien la presentación como se decía antes estas cosas quedan escritas y que nadie tenga dudas de que no de que sabemos que la observancia no tiene unidades o ese tipo de detalles que conviene depurar en las presentaciones y por mí nada más y aprovechando lo que ha hecho antes mi predecesor el profesor Lora si alguien tiene alguna pregunta y es doctor ya que estamos haciendo trabajo final de máster es el momento de hacerla lo tenemos todos claros pues nada de nuevo enhorabuena y muchas gracias por tu participación aplausos 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 y Gracias.